La Agrupación Parroquial del Santísimo Cristo de la Victoria en su Sagrada Resurrección realizó la tarde del sábado la solene bendición de su nueva imagen titular, obra del escultor imaginero Eduardo Sánchez Aranda. El acto, cuya Eucaristía estuvo presidida por el párroco de la Prioridad de San Sebastián, el reverendo padre Jesús José García Cormejo, contó además con el quinteto de cámara Vía Sacra, cargo de la parte musical, así como la Asociación Musical Santísimo Cristo de la Clemencia de Jerez de la Frontera, que interpretó un concierto de marchas profesionales, estrenando además la composición La Vida Eterna de Salvador Jiménez Guerrero. La imagen representa a Jesús resucitado momentos antes de su ascenso triunfal a los cielos, queda contrarrestada por la inclinación de la cabeza hacia el pueblo y el avance de su brazo izquierdo en señal de dar la bendición a los fieles. En su brazo derecho enarbola la llamada Cruz de la Victoria, símbolo de la derrota de la muerte a través de su sacrificio. La imagen ha sido tallada en madera de cedro real, policromada al óleo, midiendo 180 centímetros de altura, con postizo de ojo de cristal, pestañas de pelo natural y dientes de protésico dental, de anatomía suave, cerca de toda huella macilenta, que resalta con detalle músculos, tendones y venas. Las cinco llagas de la crucifixión permanecen como recuerdo de su martirio. Gracias por ver el video.